Ok, vean, ya hicimos el pante de leña. No, tercio. Tercio es. Es que pante es grande. Volvemos. No, me va a loco. Bueno, voy a decir el poquito de. No, si es que el pante es el que uno compra. Ok, es un... Es una mitad. O sea, si le dicen, pero en realidad el tercio no es. Esa no es la mitad de un tercio. Pero bueno, ya tenemos la leña, pues. Y esto lo vamos a llevar para la casa. Y esto lo voy a dejar por aquí guardadito. Espero ayer o mañana. Así que este, todavía sobró leña. Pero yo no traje otra pita. Solo me traje una. Entonces este... ¿Qué significa eso? ¿Y eso qué significa? De que pues solo trae una pita, solo un rollo vamos a hacer. Obviamente. Pero eso te alcanza para maíz y frijoles, pa. Solo para una. No, pero como haces una vez a la semana. Ajá, pero está bien. Entonces si nos ponemos a jalar de temorita leña, hacemos un buen poco de leña. Ya, ok. Ahora, vení a hacer el nudo acá. Espera, me voy a poner la leña en tu lugar. Esta mujer es bien ordenada. ¿Tengo que hallar? ¿Ah? ¿A quién no le das ahora y tengo que hallar? No, no me voy a hallar ni el troncote que está aquí. Solamente que a la noche lo vengan a vomitar. La mujer tiene ordenada, está la leña que está tirada. ¿Verdad? Ya, dale. Este, ahí. Aquí no pasa nada. Ajá, correcto. Levantalo. No, esta punta levanta. Esto levanta, que tienes la mano izquierda. Va, solta al otro. Levantalo. Levantalo, levanta. Jalalo. Jalalo, eso, eso, así. La meca no puede. ¿Para qué vete? Pero estás aprendiendo, ¿no? Eso. Vaya, hoy trata de... No, no. Tocar flojo. Pero es porque aquí tiene que irleña. No. Eso. Dijo que levanta los coches. Pero ir jalando de un solo y socando eso, y socándolo. Sé que puedes. Poner el pie. Eso. Dale, con fuerza hacia arriba. Ya no, socca ya. Bien, ¿cómo no? Si socca ya, pues a ver. ¿Quieres? ¿Tienes? Ahí enfocarlo. No, en ginotas, galandotas, eh. Si socca. Pero... Ya estuvo. ¿Me llevó el nube? No. Bueno, sí, pero antes de eso quisiéramos meter unos ahí. Sí, mira. Ah, pues tenés por meter. ¿Cuáles son los delgados? No, sí, de los demás que tenés. ¿Cuántos? Unos, dos, tres. ¡Tres! Ese, ajá, ese. Ahí meterlo. Aquí, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Ahí. Más, que si no, no te va a funcionar. Hasta ahí, acá abajo. Más. Nada más, vas, tenés. Sí. Bueno, vean, se veía mucho el leño. Los leñitos. Ya es una ciudad bien vendible. Como diez dólares. Aquí uno, gracias a Dios. De gratis. Bueno, esto es nudis. Menos mal que hoy traje yagual. La costumbre no traer yagual. Para los que no saben qué es un yagual. ¿Ros? ¿Ah? Los que no saben qué es un yagual. Ya lo van a ver. Vean. Ya el sol ya se va a ocultar. Ya va para arriba el sol, gentes. Para abajo. ¿Quién va para arriba? ¿Se oculta, pues? Para allá. ¿Cómo se oculta para arriba? No, se oculta así, va para abajo. No, pero aquí te digo que el sol va para arriba. Ah, bueno. No sé cómo sea. No lo voy a enchibolar yo. Extraña, fíjense ustedes. Ay, Dios. Va a ser mucha la paja que quebró el leño igual en las películas. Ya estaba quebrado, pero bueno. En las películas, va a que ya. Uno dice, ay, se golpeó. Va a ver este, detrás de cámara uno. Solo tocan los voladitos con los que... Ya está. Ok. Voy a pulsar a ver si me lo puedo echar. Va, quiero ver eso. Si lo botás, no te preocupes. Por aquí mismo, cerca. No, para la que no se me voy a destrabar la pita. No está podrida. ¿Qué es un yehual? Yehual es una palabra náhuatl, quizás. Yo no sé, pero bien que a esto lo llaman yehual. Y se lo pone uno una cabeza para que no le lastime. Lo que esté ande aquí en... Eso, el qué, eso. Si me ha hecho, se me va a caer. Bueno, solo lo vas a intentar. Si no puedes, yo te ayudo. No te preocupes. Algo flio. Cuidado con la espalda. Cuidado con la espalda. Cuidado con la espalda. Cuidado con la espalda, vename. Te voy a agarrar con la mano. ¿No? Pesa este leñero. No, claro que pesa, pero yo no quiero que te deslaces la espalda. Si quieres ayuda. Sí, porque últimamente he estado con la espalda. Yo te voy a ayudar. ¿La mitad? Sí. Ok, por motivos de producción. Por la construcción. Nos tocó cortar el video porque... Tenía que ayudarte. Es que sí, en verdad. Fíjense de que como hay un de lavo, todavía está algo pacho. Entonces se insalda un poco la espalda últimamente. Estoy tomando mucha agua para que no me duela. Si me voy por aquí, está muy liso. No, ya depende de tus piernas, qué tan fuertes tengo. No, aquí camina por eso de aquí. Ah, no, no, está bien, te ve. No, pues por aquí, por aquí. Por donde vos querrás, igual está... Ah, no, por aquí. Listo. Es que lo que pasa es que estas cosas son algo liso. Ya. ¿Y la patanga, tipo así? Sí. No, yo ahorita te ayudo. No te preocupes. Lo que pasa es que estas mujeres, las mujeres guerreras, que ustedes saben, tipo... Tipo, o sea, no sé... No sé... ¿Cómo se dice la palabra? No se ronja. No se ronja. Miren estos palos de guayabos. ¿Sabes cuándo van allá? Nunca. Es que ya está tan sombra la milfa, pero ojalá las quitan. Bueno, esa de aquí va, esa no es de esa. ¿Duele la cabeza? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Sí, miren cuánto mango. No, pero vamos a venir a traer una bolsa mejor después. Qué desperdicio. Sí, miren cuánto mango tirado. Si me vuelve a ir a hacer un poco las vacas, no hubiera ni uno. Sí, eso. Yo le voy a preguntar cuándo las va a meter hasta acá arriba, porque si me dice ya la otra semana. Bueno, esta semana, entonces vamos a venir antes. Ese mango no sé cómo se llama, de marañón, no sé cómo es. No, eso sí. Miren qué belleza de vista. Miren qué bonito es de aquí. Mira, aquí es la mejor hora que puede haber para venir a caminar. Mira que sí. Aquí se puede hacer un videoclip. ¿De qué? De música. Pero para una música, de un montón de... Aquí comenta aquí un clipe. Sí, cabrón. Ay, mira, fíjate que ayer me pareció. Ahora me dio una persona el video de mi Instagram que me enseñaste ayer. Sí, es súper buena banda, yo lo admiro un chingo. Dice, el carro a la gas, ¿cómo es? El carro a la gas, carro a la gas. Ay, no. ¿Ok? Buena banda. Siempre habla uno de idioteces. Sí, pero la gente es bien inteligente, porque la gente... Bueno, no es inteligente. Bueno, no sé, o sea, la gente siempre está pendiente de lo que uno. Ay, hombre, eso. Más cuando te entrevistan, uno de payasos, ¿sí? Por eso yo no voy a entrevistar... No quiero que me entrevisten a los niños. Porque yo solo tonteras hablo. Todo lo digo al revés. Sí, lo sé. Que me pregunten algo. Y digan, mozote, voy a ir a la respuesta. Ok. Cuapuras, hasta aquí voy a llegar. Con esta sección de videos. Porque, pues, vamos a continuar. Espero verlos... Eh, después. O sea, pronto en otra sección de videos. Así que, pues, gracias por acompañarme. Y, pues, bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Gracias.